Sí paso aceite, pero también tiro aceite. Hoy en la mañanera, sobre el paquete contra la inflación y la carestía, Andrés Manuel López Obrador indicó que la intención del plan es que México sea autosuficiente en gasolina y alimentos. Los países que más padecen son los que dependen de las importaciones. Además, subrayó que las nuevas disposiciones se basan en la confianza a los empresarios para que los alimentos que importen sean de calidad y que no sean para provocar una pandemia. En otro tema, sobre la carta que le habría enviado el titular de Sedena para interceder por los militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa, el presidente respondió lo siguiente. No me ha hecho ninguna solicitud. No, no. Si salió eso, es falso. López Obrador también agradeció a los senadores y a los legisladores porque ayer se aprobó la reforma para que las Fuerzas Armadas puedan estar hasta el 2028 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional y labores de seguridad pública. Por último, AMLO cuestionó que organizaciones de sociedad civil hayan promovido al presidente de Ucrania al Premio Nobel de la Paz. No olvides seguir las redes sociales de 24 horas para mantenerte informado.